La Asamblea General de las Naciones Unidas institucionalizó el día 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. La importancia de este insecto social radica en su función de polinización. Sin ellas, en más del 75% de los alimentos que consumimos no pudieran ser polinizados. Este insecto social visita las flores de diferentes plantas y cultivos y gracias a ellos se obtiene ese beneficio. Es también un indicador de la sanidad de los diferentes sistemas ecosistémicos. Un bosque donde no existen abejas está llamado a desaparecer. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander queremos felicitar a todos los apicultores y hacer un llamado a toda la ciudadanía para que respete ese insecto, especialmente a los agricultores cuando van a fumigar sus cultivos.